Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Carina López Saavedra, tengo 14 años, provengo del departamento de Puno, específicamente de la ciudad de Juliaca, lugar conocido como la ciudad de los vientos. El presente año, junto a mis compañeros y maestros, he compartido experiencias que me han permitido lograr y fortalecer mi desarrollo íntegro, así como también he conocido la riqueza de cada región y la diversidad de nuestro país. Te invito a que seas partícipe del gran cambio por el desarrollo de nuestro país.